Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con Él Uno se lo avisó Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo Pero Él contestó al que le avisaba ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Bueno, hermanos queridos La familia de Jesús La familia de Jesús puesto que el Padre es uno Es el Cielo Es el Padre del Cielo Y eso es el punto fundamental De la palabra de hoy De lo que el Señor hoy nos dice Habla así el Señor porque Porque atrás sabe que Todos los que Aceptan, acogen a su amor A quien encontrándolo en la evangelización Escuchando su palabra La predicación Acogiéndolo Como hemos visto ayer En el signo de Jonás En el signo de su muerte y resurrección Para él Bueno, ese Eso es Hijo de Dios Hijo de Dios quiere decir Rescatado De la paternidad Del demonio De la paternidad de quien Obliga Hacer Su voluntad Hijo del demonio Para cumplir Los deseos del demonio No digo Aquí cosas No sé Matar gente O robar Digo, eso también Está incluido Pero Cuando Cuando el demonio Te dice sutilmente De De no entrar En el sufrimiento Que supone Amar a esta persona Entregarte a tu mujer Entregarte a tu marido Pequeños o grandes Sacrificios que sean Y consuélate por tu cuenta Búscate tu consuelo Puesto que Tu mujer ya no No sabe Cómo consolarte No puede Tiene sus cosas Tú tranquilo Búscate tus Tus rincones ¿No? Tus rincones Búscate tu vida Deja ya Son muchos años ¿No? Que lleva Con ella Déjalo ya Tus padres Escuchar a tus padres Pero no ves que son viejos Que no entienden nada De los jóvenes No entienden de tu amor No entienden de tus sentimientos De tu enamoramiento De tu dificultad Tú todavía estás allí Escuchándolos Así ¿No? Más o menos Por el estilo Hasta cosas más gordas ¿Eh? Y pecados gordos Porque siempre empieza por eso ¿No? Por una voz sutil Sencilla Muy lógica Que ¿No? Te toca En el profundo Lo que tu carne Desea Lo que tu carne Exige ¿No? Y así A poco a poco Nos encontramos A vivir Encarcelados En una mentalidad mundana Criterios Humanos Carnales Que proceden Del demonio Bueno Jesucristo Que está visitado Por Los parientes Por la De la carne En la carne Su madre La Virgen María Sus hermanos Que eran sus primos Así se llamaban Lo Lo buscaban ¿No? Querían hablar con él Y él Al escuchar esto Ves El discernimiento Del Señor En todo Ve Una palabra Del Padre En todo Ve Una ocasión Para Dicernos A todos La verdad Para Darnos Una palabra De libertad En nuestras Familias Porque esto Es un evangelio Fundamental En las relaciones Familiares En las relaciones Entre los amigos Claro Por supuesto La relación Entre los hermanos De la comunidad Porque de eso Está hablando Del fundamento De nuestra vida Del centro De nuestra vida La comunidad Cristiana Por eso dice Extendiendo Su brazo Hacia sus discípulos Hasta Extendiendo Extiendo Mis brazos Extiendo Mis manos Una forma Para indicar La cruz Para revelar La cruz El abrazo Con el que Nos ha hecho Sus discípulos El abrazo En la cruz En el que Él Nos ha sacado Nos ha librado Del poder Del demonio El signo De Jonás Con el que Nos ha arrastrado A la muerte Para que podemos Seguirle Para hacernos Una sola cosa Con él Todo eso Dice el catecismo Todo eso Dice La Los padres De la iglesia La La iglesia oriental La La Deificación El ser Sumergido En el bautismo En la vida divina En la vida del padre Vivir como hijos de Dios Hermanos Eso está diciendo el señor Él extiende sus brazos Sus brazos Hoy Para cogerte Para cogerte la mano Para sacarte De la mentira Para sacarte De De este De esta obediencia Ciega Y tonta Y necia Al demonio De la carne Al mundo Para darte otra Él ha obedecido Decía Bendito Dieciséis Que en su obediencia Estamos todos nosotros Como arrastrados Desde el nuestro no A la voluntad del padre Al sí de Cristo Ahí está todo nuestro camino De conversión Todo nuestro camino Neocatecumenal Si queréis Pasar de nuestro ego Al tú de Cristo Que es el tú del padre Que es vivir Siguiendo Las huellas Vendidas Del señor Nuestro Jesucristo Esos discípulos El discípulo es el Que escucha la palabra Y obedece Y sigue al señor Aprende de él Esos son los hermanos de Cristo Tienen una misma naturaleza Por eso esta palabra Habla de la iglesia Donde nosotros Hemos recibido Estamos recibiendo La naturaleza divina Estamos viviendo Estamos renacidos Y constantemente renacimos Por medio de los sacramentos Para vivir como hijos de Dios Para vivir según la voluntad de Dios Para vivir en el Espíritu Santo Como hijos Entonces si somos hijos de Dios Somos hermanos de Cristo Vivimos su vida Su vida está en nosotros Es el que habla con tu mujer Es el que habla con tu hijo Es el que se consigna Se entrega A tu mujer A tu marido Que entra en la historia Que entra en los hechos difíciles En la soledad En la precariedad económica En los fracasos tuyos Es el Hermanos Dice la carta A los hebreos Que Cristo No le ha dado vergüenza Llamarnos hermanos Porque ha cogido nuestra carne Para que nosotros Podríamos coger Su naturaleza divina Dentro de nosotros Vivir con la misma naturaleza divina Siendo débiles Siendo pecadores Siendo lo que somos Pecando Cayendo Pero siempre resucitando Volviendo siempre a él Y por eso Por eso En este proceso Que nos hace Hermanos de Cristo Hijos del mismo padre Y de la misma madre Que es María Que es la iglesia Las mismas entrañas Que nos Nos regenera Bueno Llegamos a ser Nosotros mismos Madre de Cristo Porque lo damos a luz A esta generación Tú das a luz Cristo Para tu Hermano Tú das a luz Cristo Para tu Primo Para tu prima Para tu suegra Para tu colega Del trabajo Tú das A la luz Cristo Esta es la gran palabra Esta es la maravilla De hoy En esto Hermanos queridos En esto Podemos ver La La resurrección Y la transfiguración Y la transformación De todas nuestras relaciones Por eso ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu hermano? Cristo Cristo Si tu familia Sigue las huellas de Cristo Sí, sí, sí Vale, vale Está este hijo Que se ha ido Vale, vale, vale Pero está ligado a ti Misteriosamente Por lo que tú has sembrado En él O en ella O en tu marido Que ahora está en crisis O tu mujer Si tu familia Camina Detrás de Cristo Es discípulo de Cristo Si rezáis juntos Si escucháis La misma palabra Y deseáis Convertiros Entonces las relaciones Se purifican Las relaciones No son morbosas Las relaciones No son neuróticas Son relaciones Son relaciones nuevas Son relaciones Son relaciones libres Hermanos A poco a poco Claro, no de una vez Con caídas Con neurosis Con peleas Con lo que sea Pero dentro Hay este Firrush Este hilo rojo Que es El cumplimiento De la voluntad De Dios Para nosotros Y en nosotros Para que nosotros Con Cristo Podemos seguir A la voluntad del Padre Entrando en todos Los gesémanes Que se presentan En nuestra vida Así nuestra vida Es como una peregrinación A los lugares Que son La historia Que el Señor Nos prepara Y nos Pone delante Todos los días Como santuarios Donde cumplir La voluntad de Dios Arrodillarnos Y decir Señor Ten piedad de mí Yo no creo No puedo No quiero No quiero No puedo Pero no como tú No como la mía voluntad No como mi voluntad Sino como decides tú Como es tu voluntad Este Espíritu Santo Que a poco a poco Dentro de nosotros Nos conforma a Cristo Nos une a Cristo Nos sumerge en Cristo Nos hace vivir La vida de Cristo Pues el camino Es fundamental Porque allí Estamos empapados De Cristo De su palabra De sus sacramentos Somos una sola cosa Con él Como el esposo Con su esposa Una sola carne En esta relación De hermandad Y de maternidad Y piénsate Lo que quiere decir Ser madre Cuidar Cristo Cuidar Cristo Hacerlo crecer Nutrirlo Alimentarlo Para tu hijo Para tu mujer Esto es el fundamento De la relación Marino-mujer Dar a luz Cristo Para el otro Para que el otro Pueda acoger a Cristo Si esto es mutuo Si esto se da mutuamente Imagínate Cuántas neurosis Cuántos celos Cuántos juicios Cuántos rencores Caerían Desaparecerían Pero esto lo podemos desear ¿Verdad? Sí Porque el centro De toda esta palabra Es que a esta pregunta ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Responde el Señor Antes de que con las palabras Con esta mano extendida Con la mano extendida Sur la cruz A derramar la sangre Para ti y para mí Así Como hoy somos Como hoy estamos Y abrazarnos Y unirnos a Él A traernos a Él Para que en Él Escondidos en Él En sus heridas En sus viagas Podemos Entrar en la voluntad Del Padre Cumpliendo Su voluntad Porque Cristo La cumple en nosotros Allí Allí está el secreto Ánimo Que somos parientes de Cristo Somos madre de Cristo Que tarea más maravillosa La tarea de la Virgen María Dentro Del corazón de la Virgen María Dentro de las entrañas De la Virgen María En Cristo engendrado en nosotros Y Cristo que se engendra en nosotros Para ser engendrado Y dado a luz Para el mundo Para quien no está al lado Feliz día hermanos